Muchas gracias por esperar Muchas gracias por esperar Muy buenos días a todos ustedes Vamos a seguir con el programa Ya que nos dan una hora de programa Estamos casi finalizando ya Esta parte Aquí dice Aquí dice que una persona De De Chile Que está sufriendo de disuria Disuria Y quiere saber los puntos que nosotros podemos Recomendarle Bien, otra persona que está sufriendo de Dispepsia Y quiere saber los puntos que nosotros podemos Recomendarle Esta persona es de Cuba Vaya por Dios Nosotros vamos a recomendar el 6 del vaso pancreático San Jim Chiao, mírenlo ahí A 4 dedos por encima del maliolo interno Presionar, duele, ahí es No duele, ahí no es Que está el punto 36 de estómago, 4 dedos por encima Por debajo de las rodillas Ahí está el punto Susan Lee Señores, la Academia Superior de Medicina Tradicional China Les informa que los cursos que se están impartiendo En la academia Es a distancia Sin salir De su casa Usted va a salir de su casa Para comprar libros ¿Para qué? Si nosotros le enviamos los libros Le enviamos los programas De medicina Usted no tiene que salir de su casa Para nada Solo van a salir cuando usted hacen el envío Ustedes van a enviar Sus inscripciones Su mensualidad A través de cualquier empresa De envío de dinero Hacia España Porque en España hay que estar a centrar Está el canal Y la oficina central Aunque está registrada en República Dominicana La academia Pero aquí se está impartiendo todo De aquí salen los libros De aquí salen los vídeos De aquí se hacen los programas De televisión De medicina Etcétera, etcétera Le enviamos al final del curso Le enviamos dos certificados Bien Señor Ya te saben San Yinchiao Y 36 de Tómago Ambos puntos Hay que tonificarlos Vamos a hacer una pequeña pausa Señores Quédense con nosotros Que en tres minutos Regresamos Hasta ahora Adiós